¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira cuánta calidad para sacar el balón! ¡Suscríbete al canal! 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 Comienza. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Ahora que tenemos que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Y con esto la pizarra 2 a 0. Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Che, díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales, por favor. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Fácil, se quitó la marca. Atento a que le va a pegar. ¡Ahí está! ¡Gol del millonario! Lindo ha sido el gol y merecido. La banda puede festejar. Buena disposición, buena potencia. La precisión al disparo ha sido excelente. Y gol. Sigue el partido ahora, River cerca del empate. Ya nada es imposible para este equipo. Tremendo ataque perimetral, pero no hay profundidad por ahora. Dios y Mario Tún. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Beltrán. Nacho Fernández. Avanza sin parar. Nacho Fernández. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Pelota que va a dar ya con ganas. Mal despeje, pero ahí sigue el peligro. Supera bien la marca. Final del primer acto en este estadio. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Mi pregunta es, ¿y el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón? Apenas, apenas, pero ya es fuera de juego. El técnico que decide hacer una suelta intuición. Nacho Fernández. Enzo Pérez. Acá avanza River y busca una. Están pidiendo a gritos que le peguen. Nacho Fernández. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Mueve la pelota en corto. Ha llegado limpio la pelota magistral. Enzo Pérez. Ojo que trae compañía. Ahí la está recuperando después de la intervención. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Se viene acercando. Pedazo de centro, mandaste papá. Ahí está el culo. ¿Qué hizo este muchacho? Apretó todos los botones. Le salió una joya. Por favor, señor director. ¿Podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco. Y por ahora el marcador, 3 a 1. 3 a 1. Nacho Fernández. Se va metiendo al centro del campo. Cuando no está para entrar en el partido es que no entran estas pelotas. Así es, Fernando. El intento fenomenal. Pero siguen perdiendo por dos. Se viene un cambio en este equipo. Como cuando la que te gusta termina con el novio. Pero ahí terminó todo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Controla fácilmente el por tiro. Lora. Rechaza bien el peligro del arquero. Parece que se han decidido por un cambio. Parece que se han decidido por un cambio. De ese tiro de esquina. Jesús Pretel. Muy, 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 muy justito. Pero fuera de juego. Milton Kasko. Murca. Un pase al área que no llega a nada. Va a reponer la pelota desde el costado. No. ¡Gracias! Nicolás de la Cruz recibe compañía ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Gran acción defensiva! ¡Robo de balón en campo rival! ¿Habrá peligro? ¡Ojo que van a tener que revisar esta jugada! Yo creo que iba bastante fuerte y se lo llevó puesto ¿Qué le va a hacer? Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón ¡Y mirálo como van o lo detienen! ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! Pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor, Marito No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado y depende de la distancia que esté la podés colocar o pegarle fuerte este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo 3 a 2 en la pizarra de valla festival de gol Ahí está aprovechando la victoria manejando el balón Se termina entonces este partido logra los primeros 3 puntos este ya el arranque de la competencia lo da con el pie derecho Una victoria siempre bien en esta Comenbol Libertadores pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy muy alto Vaya partido que ha jugado este muchacho hoy ha salido como el chico de la portada definitivamente un encuentro memorable y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó ahí va el primer palo se viene para ampliar diferencia Fácil se quitó la marca Atento que le va a pegar Está pidiendo a gritos que le pegue Noche Fernández Ha decidido ha decidido ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Goloso! ¿Qué hizo este muchacho? ¡Prentó todo lo! Y mirálo como va no lo detienen ¡Y le pega con un tubo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!